Música 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 No puedo seguir Surgiendo por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Música No puedo seguir Surgiendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir Surgiendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Música 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 De noche en la soledad Compiértele a todas mis olas No sabiendo que la amabas Me daba cuando no No quiero seguir Surgiendo por culpa De su querer Se hizo daño a mi vida Porque la deformaré Surgiendo por la vida Porque la deformaré No puedo seguir Surgiendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir Surgiendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería Te reíste de mi amor Me traigo Me traigo no estoy como tú Pero para el estudio El aroma de su piel Descansa a meditación De lavar por la surda Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella Y no puedo seguir ¡Vamos! 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 Si te daño a mis ojos, son la grima del dolor Quizás por su primero te quiero en buena canción Conquiste mis ilusiones, cruzaste mi corazón No sabiendo que el amado se me daba perdón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué orar? Si cuando un amor se muere me hace otro en su lugar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué orar? Si cuando un amor se muere me hace otro en su lugar No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Como un amor se muere me hace otro en su lugar El otro en su lugar Es como un amor se muere me hace otro ¡Suscríbete al canal!